La solución más económica, ecológica y justa es la de complementar los envases reutilizables con un sistema de depósito y retorno para los envases de bebidas de un solo uso. Por mi parte quiero felicitar a todos aquellos que habéis participado, aquellos y aquellas que habéis participado en este proyecto de retorna, que en solo un año ha tenido logros significativos. Y éramos poquitos, y al cabo de un año hemos llegado a ser 19 fuertísimas instituciones que están apoyando este sistema. Es el sistema de gestión de residuos de envases que alcanza mayores índices de reciclado. Cerrar el ciclo de los materiales, que una botella de plástico vuelva a ser otra botella de plástico, representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo responsable de sociedad y de consumo. Tenemos que promocionar una nueva cultura, tenemos que vivir de otra manera. Creo que es muy importante que la sociedad se dé cuenta de que necesitamos dejar el mundo lo mejor posible para las próximas generaciones. No tenemos sitio para toda la basura que estamos generando. Hemos salido a la calle para sensibilizar y para intentar implementar proyectos piloto que demuestren la viabilidad del sistema, aun sin una legislación detrás que nos apoye. Lo más importante ha sido la aceptación de las personas 7.000 firmas de adhesión para que se implante a nivel estatal. Entonces hemos calculado que más o menos se pueden crear en la primera fase de puesta en marcha del sistema casi unos 14.000 empleos. Para los sindicatos creemos que este es un elemento más para apoyar al sistema de depósito de devolución y retorno. Lo que hemos conseguido que es estar en la ley de residuos como uno de los mecanismos más importantes para la reducción de los residuos y para transformar residuos en recursos. Queremos menos realidades y más promesas. Esto es una parte de un futuro prometedor, es un buque insignia de este cambio de los modelos de producción y de consumo y sobre todo es un elemento de dinamización y empoderamiento de la sociedad civil. Queremos que durante el 2012 sea una realidad en España. Para conseguir esto necesitamos que no solo los que estamos sino muchos de los que estáis aquí y muchos más os suméis a esta campaña. ¡Gracias!